Fabián llamó a un muchacho nacido en La Boca que cantaba tangos para apadrinarlo en un programa de televisión. Pasó el tiempo y hoy aquel desconocido es uno de los más personales cantores que tiene Buenos Aires. Por eso hoy presentaremos aquí la historia viva de Guillermo Galvé. Seguro como abrojito parecido dentro del corazón una pena porque te fuiste ingrata del nido y a mi vida tan serena condenaste así al dolor. Nunca podré arrancar de mi pecho. Nunca alabrojito pulsante. Me ando por todo el mal que me has hecho con el alma agonizante sin fe, sin nido ni amor. No sé por qué te alejaste de mí si te adoré con creciente pasión. No sé por qué me engañabas así sin demostrar desamor. Por tu querer yo era un hombre feliz. Nunca pensé que tu ardiente pasión era el puñal que me habría de abrir esta herida en mi corazón. Era el puñal que me habría de abrir Por tu querer yo era un hombre feliz. Nunca pensé que tu ardiente pasión era el puñal que me habría de abrir esta herida en mi corazón. Era el puñal que me habría de abrir esta herida en mi corazón.